Bueno amigos, aquí tenemos los 20 tazos Vamos a armar la pokebola que les había yo prometido Bueno, comencemos Mientras que el armo, les platico de mi nueva serie de Dragon Ball Zombie Espero que me apoyen Ya van 3 capítulos Y próximamente en estos días voy a subir la cuarta parte Lo que pasa es que no he podido subirlo Porque mi computadora se descompuso Y pues no he podido editar Ya tengo escrita la historia Pero no he podido editar todo Así que espero y me apoyen En la nueva serie del canal Y seguiré subiendo mucho más contenido ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.